Hola, aquí pajarito del San Juan sin cola. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí tendría que estar en pela, pero este ya se habrá despertado. ¿Qué os parece el ep? ¿Cómo despertar? No, veo que no ha funcionado. ¿Qué pasa, Vestruz? Oye, chavales, que ya sería hora. Coño, que estoy... Joder, no... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Coño, que ya tienes almendra, solo te... ¡Hostia puta! A ver, espera, voy a intentar levantarsus, venirsus y bajarsus. A ver, venga. ¡Eh! ¡Que voy! ¡Que voy! Dejadme un sitio, chavales, que vengo a tumbarme con vosotros. Hay que hacer equipo. ¿Dónde ha ido, pela? ¿Ha ido a comer jengibre o qué? Luego, luego, en medio del vídeo le diré, ya veréis. Pela, ¿qué pasa con el jengibre? No creo que os lo cuente, pero madre mía. ¡Ay! Sobredosis de jengibre tuvo ayer, Pela. Sí, tú. ¿Qué? ¿Seguimos con la gira o a tomar viento ya? No, hoy libre, tío. Hoy libre, vale. Hoy libre. Cortado en la gira. Gracias, director. Ay, a la buena familia de los sanjuaneros. Resulta que hoy queríamos encontrar un lugar bucólico o pastoril para grabar unos planitos y no lo hemos encontrado. O quizás sí. ¡Dale! ¡Vamos pa' allá! Ahí hay unos hippies que tienen aquí montada la cosa. Pero los cabrones han montado aquí una especie de sofá que por las noches tienen gambas. O sea, guapo, guapo, guapo. Bueno, hoy tocaba por la mañana y hemos dicho, vamos a hacer un poco la cosa, sabéis lo que es, ¿no? Lo de team building. Trabajo en equipo como normalmente a las aventuras. Me dicen, San Juan, tú a la aventura. Y los otros damos soporte. Hoy la aventura la hacemos todos. ¡Golotes! ¡Vamos a ir a bañarnos! Vamos pa' allá. Oye, bañito en el mar que está congelada, pero... ¡Hoy la aventura es de todos! ¡Vamos pa' allá! Yo, macho, lo que te digo es que aquí no sé yo y me baño. ¿Esa no es que hay que sea el agua? No, macho, ¿y la noche que has pasado tú? ¿Con el puto jengibre? Maldito jengibre. ¡Bua, jengibre power! Yo no me baño ni en broma, ¿eh? Dejadla aquí solito. Venga, hasta luego. ¡Ey, nos vamos! ¡Qué pasa, chavales! ¡Eh! ¡Mírate, cobarde! ¡No llega tanto Iron Man! ¡Cobarde! ¡No llega tanto pixelado! Hoy no hace falta pixelar porque los cacahuetes están in the sky, ¿sabes? O sea, los cacahuetes ya están dentro. ¿Sabéis hoy lo de... lo de atigraos? Pues, ¿eh? Ahora están atigraos. Y vosotros sois unos cabrones, ¿eh? Yo soy un pixel, no hablo. Aquí estamos en la carretera. Pero la venganza es un plato que se sirve frío. Les ha picado un pincho. Pasan unos kilómetros, pero esto parece el día de la marmota. La madre que lo vayó, que era novedad. Espérate, que tengo una novedad. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡No, hombre, no! ¡Otra vez no, tío! No hace falta, Horacio, no hace falta. Que te habíamos revivido. Nada, nada, pues a tomar por culo. Ya se nos murió otra vez. ¡Ah, hostia, chavales! ¿Sabéis qué tenemos que contar hoy, no? Baja un momento la música, pela. Ahí, la radio. Venga. Yo doy el tono, ¿vale? Porque, a ver, yo... ¿Sabéis, no? Venga, voy para allá. Venga. ¡Señor que tiene un tono especial! ¡Vale! ¡Señor que tiene un tono especial! Es que no sé cómo sigue tampoco, ¿no? Es que quizás una canción que no tenía muchas letras, ¿no? Ya se acababa ahí. Ya se acababa ahí. Pues aquí lo dejamos, familia. ¡Vamos para Sevilla! ¡Tiene un tono especial! Parezco Manu Tenorio, tú. ¡Je! Hola, aquí estamos haciendo ver que trabajamos un poco, que si no luego rajáis... ¿De qué trabajáis? Pues mira, descargando cajas. Ya estamos en Sevilla. El resto de fechas de la gira están aquí abajo. Sus esperamos ahí que todas estas cajas hay que vaciarlas de alguna manera, que si no, nos va a pillar un vago para la espalda. Y, otra vez, muchas, muchas, muchas gracias a los señores de Bantrip que nos han dejado una furgo que estos días la podrían tener ocupada, nos la dejan a nosotros para que nos sirva de hotel, para que nos sirva de tienda, para que nos sirva para aparcar, para dormir dentro y lo que sea. Y, como cortesía de Bantrip, entre todos los que sigáis a Bantrip en Facebook o en Instagram, lo dejamos aquí abajo, se sortía un fin de semana. Me parece que ya lo he explicado todo. Venga, vamos para allá, que como siempre, llegamos justo a este tiempo. Dice que estamos en Sevilla y no sabemos si ha venido nadie. Ay, madre mía, hostia, que me he quedado ahí otra vez con el grito a medio pelo. Bueno, muchas gracias. Son todos figurantes, ¿eh? O sea, pasábamos por aquí y les hemos tenido que dar gorras, camisetas, algún cachete. Pero, ah, por cierto, hoy me ha pasado una cosa muy curiosa. Estaba aquí haciéndome una foto con dos barbudos y, de repente, en medio de la foto digo, pero si alguien me está tocando el culo. Y se miran entre ellos y dicen, ¿quién ha sido? Y digo, me parece que éramos los dos. Digo, hombre, un poco de seriedad, ¿eh? Que luego venían las mujeres y no toquen nada. Bueno, en fin. Y hasta aquí el vídeo. Señores, mañana más y menos. A ver si me ayudáis a despedir. Mañana más y mejor. Adiós.